El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, informó que desde su detención el líder de autodefensas de Yurecuaro, Enrique Hernández, acusado del homicidio del alcalde de Tanoato, Gustavo Garibay, fue certificado médicamente hasta en tres ocasiones. En todos los casos de personas detenidas se realizan al menos tres dictámenes médicos en diferentes tiempos legales. El primero, al ponernos a disposición del Ministerio Público. El segundo, al ser consignados ante la autoridad judicial. Y el tercero, al ingreso del centro penitenciario. Rechazó las afirmaciones hechas por la esposa del acusado de que está incomunicado y que ha sido objeto de malos tratos. Se rechaza categóricamente que se encuentre incomunicado el hoy procesado Enrique Hernández Salcedo, como lo ha citado la señora Guadalupe Hernández, quien refiere ser su esposa. El procesado Enrique Hernández Salcedo ha recibido visitas de sus defensores y de sus familiares en diferentes días del mes de abril. El pasado 2 de abril, el ahora procesado, recibió a sus defensores particulares Mario Alcántara Ramírez y Jonathan Antonio Ayala Rodríguez. El día 4 de abril fue visitado también por sus defensores particulares Ana Yesil Herrera Manríquez y Andrés Mederos Sánchez. El funcionario dijo que la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado están comprometidos a actuar siempre con respeto a los derechos humanos de todos los individuos. Para Cuasar TV, Andrés Fernández.